Bienvenidos un día más a Ecología Verde. Hoy vamos a ver los cuidados de la planta Ceropegia Woody, comúnmente conocida como collar de corazones, para que puedas cultivarla con éxito en tu hogar. ¡Empezamos! Ubicación ideal La Ceropegia Woody se cultiva a menudo como planta de interior debido a que requiere una gran cantidad de luz, pero de incidencia indirecta siempre que sea posible. Si la ubicas directamente al sol en un clima cálido o con un sol muy intenso, es muy probable que éste acabe por secar a la planta, con lo que se recomienda ponerla donde reciba solo el sol de mañana y toda la luz indirecta posible, que ya no le dé el sol de mediodía o a principio de tarde que es más intenso. En el hemisferio norte lo mejor es colocarla orientada al sur, mientras que en el hemisferio sur será mejor orientarla al norte. Además, es necesario colocarla en una maceta con agujeros de drenaje, de forma que el sustrato pueda deshacer el exceso de humedad tras los riesgos. Clima adecuado La temperatura ideal para esta planta es de entre 16 y 21 grados centígrados durante todo el año, aunque puede llegar a resistir temperaturas de hasta 6 grados de forma puntual y durante poco tiempo. Dada su resistencia a la sequía, resulta una planta de interior especialmente adecuada para hogares con calefacción central, que tanto daño hacen a otras especies. Riego para la planta collar de corazones Gracias a su condición de planta suculenta, no es exigente en cuanto al riego. De hecho, como ocurre tantas veces con este tipo de plantas, ante la duda siempre es mejor quedarse corto con el riego que excederse. Si tu planta necesita más agua, podrás verlo enseguida en cómo sus hojas y tallos parecen perder volumen y arrugarse, y se recuperará en cuanto la riegues de nuevo. Los excesos, en cambio, son mucho más problemáticos, pues suelen comportar pudrición de las raíces, y el daño es mucho más grave y peligroso para la planta. En los meses cálidos, deja que el sustrato de la ceriopegia se seque por debajo de la superficie antes de volver a regar. Comprobándolo metiendo un dedo o un palillo en la tierra. En los meses fríos, espacia tus riegos aún más. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿De dónde es endémica la planta collar de corazones? A. Sudáfrica. B. Australia. C. Sudeste asiático. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Tierra y abono recomendados. Otro aspecto en el que la planta no es exigente es en cuanto a su sustrato. Lo único importante aquí es que ofrezca un drenaje lo mejor posible para evitar encharcamientos. Así que los sustratos arenosos son una buena opción. También puedes utilizar la mezcla universal que recomendamos habitualmente. Podrás hacerlo mezclando fibra de coco, turba y humus de lombriz a partes iguales y añadiendo después un puñado de perlita y vermiculita. Así conseguirás una mezcla muy ligera, rica en nutrientes y con excelentes propiedades de retención de agua y drenaje. En cuanto al fertilizante, le bastará con una fertilización anual para reforzar su floración. Lo ideal es usar fertilizantes ecológicos como el compost o el humus de lombriz, añadiendo unos pocos centímetros de este a la base de la planta. Otros fertilizantes caseros ecológicos como el que se elabora con cáscaras de huevo o el de té de plátano también darán buenos resultados. Descubre cómo hacer un abono casero orgánico en el vídeo que te dejamos aquí arriba. Reproducción y poda Si tu collar de corazones crece demasiado, no tengas miedo de coger unas tijeras bien afiladas, desinfectarlas y cortar, siendo el inicio de la primavera la mejor época. Este es también el momento ideal para tomar esquejes con los que poder reproducirla, un método muy común y sencillo que tiene una gran probabilidad de éxito, como sucede con la mayoría de las plantas suculentas. Aprende a reproducir suculentas en el vídeo de la tarjeta. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la A. La planta collar de corazones es endémica de Sudáfrica. Si quieres seguir aprendiendo sobre el cuidado de las plantas, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿vas a cultivar esta planta en tu hogar? ¡Hasta la próxima, ecologistas! ¡Suscríbete al canal!